Deportivo y Albacete se vieron las caras en Riezor en su partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Smart Bank. Disparo tremendo de Akeche a la madera en la ocasión más peligrosa del Depor en el primer tiempo. Y esta fue la del Albacete en la primera parte, justo antes de llegar al descanso. Ojeda, que tenía su ocasión clarísima para el equipo manchego en la segunda mitad. El guión del partido fue parecido. Cambios por parte de los dos conjuntos. Veíamos a Silvestri y a Jovanovic entrando por parte de cada equipo, debutando con su nueva camiseta. Y esta acción acabaría en falta. El remate de otro de los debutantes en el día de hoy, Víctor Mollejo, remataba para obligar a Tumer Nadal a realizar un auténtico paradón. Y en la siguiente jugada le señalaban falta. Y ojo a esta jugada. Penalti dentro del área. Tardó en decidirse esta situación dentro de la grande porque tuvo que consultar en el Bar Milla al Béndiz que decretó que había penalti de David Simón. Lo transformaba Susa Eta para convertir el 0-1, que sería a la postre el definitivo. En la victoria del Albacete. Tuvo que marcharse antes de tiempo Frank García al ver la doble amarilla en esa falta sobre Jovanovic. Y vemos cómo debutaba también Capetzi, el italiano que recién llegó al conjunto manchego. Y ahí tenemos una grandísima ocasión de Cristian Santos, pero antes de finalizar el partido aún tendría una más clara. Esta de otro debutante, que era Beto da Silva, al final victoria para el Albacete. Consigue su primera victoria lejos de su estadio, Deportivo 0, Albacete 1.